Hey muy buenas, soy Axel de Zococity.es y como veis tengo aquí de nuevo los auriculares de la marca Soundmagic, el modelo E10. En este caso es porque ya tenemos en España la nueva versión que es el Soundmagic E10 en su modelo Bluetooth. Es importante saber que este modelo se ha hecho muy popular y es porque la relación calidad-precio que nos ofrece es realmente sublime. Como podéis ver en la imagen ha ganado diversos premios al mejor auricular del año en diferentes categorías, pero sobre todo en la de mejor auricular in-air por debajo de los 50€ otorgados por la revista Watt Hi-Fi 2015-2014, realmente todos desde 2011. Esto es muy relevante porque pocos auriculares han ganado tantos premios como el Soundmagic E10. Y no solo es esto, es que si os metéis en los marketplaces, por ejemplo en España rondan los 200 o 300 valoraciones, pero si os metéis en marketplaces de Reino Unido, mejor dicho ya digamos Amazon, ahí ya sí que es brutal. Estamos hablando de casi 3.000 opiniones para este auricular. Y es que ya os digo, el Soundmagic E10, excelente relación calidad-precio y no os va a defraudar por lo que cuesta. Aquí tenemos un Soundmagic E10, que es el modelo que estamos hablando, en concreto es el E10C, básicamente con control remoto. ¿Por qué se ha hecho tan famoso este auricular y tan popular? Es un auricular que en primer lugar el sonido es muy bueno, tiene un perfil enfocado a los graves, va muy bien en frecuencias bajas y también en agudos, con lo cual podemos decir que es un perfil en V. Es excelente, con música pop, rock, electrónica y similares. Aparte, la calidad de construcción es muy buena, están hechos en una pieza de aluminio que los hace ligeros y robustos y apenas pesan 20 gramos, casi ni los notamos que los llevamos puestos. Y con todo esto llegamos a lo que es la versión que han sacado, que es básicamente un E10 con Bluetooth, que es el Soundmagic E10BT. Ya podemos ver que simplemente tenemos las dos cápsulas con sus cables y luego un pequeño aparatito que es el que contiene la batería, al igual que una pinza para enganchárnoslo. Bien, ¿cuáles podríamos decir que son los cambios que han hecho para adaptar la versión del E10 a Bluetooth? Lo primero, tenemos las almohadillas. Nos han incluido un set de almohadillas muy curiosas y la verdad que me ha sorprendido bastante porque tienen una especie de orificios que, o mejor dicho que orificios, tienen una especie de relieves que lo que hacen es que el agarre sea mucho mejor, o por lo menos en mi caso el agarre ha sido mejor que las almohadillas básicas que son completamente lisas. De este set vamos a tener tres en distintos tamaños. Los auriculares Bluetooth los tenemos de varios tipos. Tenemos unos en los que la batería se encuentra directamente en el control remoto, otros en el que la batería está en una especie de adaptador ajeno al control remoto y por último unos modelos en el que tiene una especie de plástico alrededor del cuello y ahí es donde se encuentra la batería. En este caso Soundmagic ha ido a un punto intermedio y la batería se encuentra dentro de este pequeño dispositivo que tenemos aquí. Este dispositivo tiene a su vez integrada una especie de clavija, porque no llega a ser un clip, que es para engancharnos a los auriculares y que no se nos caigan. El control remoto también ha cambiado de diseño. En este caso tenemos un control remoto que es un poquito más grande que el del E10C, pero que a su vez va a ser más fácil identificar las pulsaciones de los distintos botones. Además viene retroiluminado. Y por supuesto está el tema del cable. En este caso el cable es distinto a los del anterior E10 y E10C. Es un cable que es más gomoso y más flexible y la verdad es que tiene un toque mate al contrario que el brillante que tienen los anteriores. El sonido es prácticamente el mismo, además de que son Bluetooth, ganamos en que mantenemos la calidad de sonido. Pero sobre todo, ¿cuál es la virtud de este auricular? Pues la virtud de este auricular se encuentra en este aparatito que tenemos aquí. Y es que el Soundmagic E10 Bluetooth tiene en esta batería que tenemos aquí hasta 12 horas de duración. Esto es algo pocas veces visto y desde luego jamás a este precio. De hecho, de todos los auriculares que he probado, solamente recuerdo el E10 Bluetooth con 12 horas de batería. Y lo que más se le acerca es el Power Beats 3, de la marca Beats, que es para hacer deporte. Pero claro, esto es un auricular que ronda los 50 euros y el Power Beats 3 son 200 euros de precio. Con esto podemos ver la cantidad de funcionalidades y características y especificaciones que tenemos en el E10 comparado a cualquier otro modelo del mercado. Pues ya sabéis, el E10 Bluetooth es recomendable para aquellos que quieran mantener la calidad del E10, pero quieran deshacerse los cables y sobre todo buscan un auricular Bluetooth que se escuche bien, sea de calidad y que sobre todo tenga una buena duración de batería. Ya sabéis que lo tenéis disponible en Zococity.es a un precio de unos 55 euros. Por favor, comentarios a P de vídeo, dadle al like por favor, suscribíos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!